La Fundación Don Bosco es eminentemente una fundación educativa. Abarca una serie de frentes, sobre todo con niñez y juventud, con la finalidad de que puedan de verdaderamente alcanzar una vida digna. Y por lo tanto, en primer lugar, se ocupan aquellos muchachos más humildes de nuestra sociedad que, a través de unos programas que tenemos, tratamos primero de incorporarles a la escuela para luego acompañarles en una formación profesional, para que puedan ser verdaderamente profesionales, vivir con dignidad y tener una familia.